¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Y hoy nos vamos con un nuevo video, una dinámica muy, muy, muy divertida. Vamos a estar preguntándole a cualquiera persona si le gustan las costeñas o las cachacas. Así que, vamos para el video. ¿Cómo le gustan a ustedes? ¿Las cachacas o las costeñas? De todito. ¿Le gustan? De todito. ¿Y por qué? Para que saborea varios platos. ¿También, este... ¿También le gustan las minas? No. ¿Las minas no? Pura costeña y cachacas. Todito. ¿Cómo te gustan a ti las costeñas o las cachacas? Responde, ¿no te gustan ninguna? ¿Te gustan los costeños o los cachacas? Los costeños. ¿Por qué? Por el tamaño. ¿El tamaño de qué? De su... ¿Grande? ¿De nada? Sí. ¿No lo cambias? No. ¿Te gustan los costeños o los cachacas? Oye, están haciendo videos. No te gustan los costeños. No te gustan ninguno. Mano, ¿te gustan las costeñas o las cachacas? Las costeñas. ¿Las costeñas? ¿Por qué? Porque son las que lo mueven elegante. Porque son las que lo mueven elegante. Porque son las que lo mueven elegante. ¿La que qué? Son las que lo mueven elegante. ¿No la cambias? O nada. ¿A usted le gustan las costeñas o le gustan las cachacas? ¿Cuál de las dos mujeres le gusta? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Cuál de las dos lo mueven? ¿Usted las ha probado? Sí, tiene que decir cuál de las dos lo mueven mejor. Ámbar. ¿Las dos? Bueno, ¿las dos? Sí, güey. Gracias. ¿Las dos qué? Son mujeres. Eso. ¿Y las dos tienen lo mismo? Claro. Ahí está. ¿La costeña o las cachacas? ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Con cuál de las dos me quedo? Claro. ¿Cuál te gusta más? Las cachacas. ¿Las cachacas? ¿Por qué? En el c***o paquetón. En el c***o paquetón. En el c***o paquetón. ¡Vamos! ¡Pero ya ha pasado! ¿La mujer tuya qué dice? La mujer mía que vaya, no dice nada. ¿Qué dice nada? ¿Puedes tener tres? Hasta seis. ¿Hasta seis? Venga, eso es. ¿Te gustan las costeñas o las cachacas? ¿Cuál de las dos te gusta? La costeña, mano. ¡Vamos! La costeña. ¿Y tú dónde eres? De Venezuela. ¿Cómo te gustan las venezolanas? Madre mía, no sé, pero la c***o, la costeña las pruebo y c***o, también bacana tu ojita. ¿Te gustan? Sí, sí. ¿No la cambias? No, mano. La costeña de aquí es a la c***o. Sí, sí. La c***o. ¿Tú, va? ¿Tú, va? La c***o. La c***o.